Aquí regresamos con Cuauhtémoc Blanco, aquí estamos con él todavía. Fíjate, fíjate nada más, yo te quiero leer unas cosas. Fui a Acapulco el fin de semana, regresar y pasé por Cuernavaca. ¿Acapulco fuiste? Sí, hagan florecer el talento de los morelenses. Conozca lo mejor de esta tierra, hagamos un mundo mejor. No hay cancha que nos quede grande, no hay lugar para la injusticia y la decisión está en tu cancha. Son tus frases de campaña. Están buenísimas, ¿no? Qué bonitas palabras. Mira, yo creo que hay muchas cosas por hacer en Cuernavaca. Realmente es la eterna primavera. Hace muchísimos años, hace 15, 20 años era seguro. Y ahorita créeme que da una tristeza. Todo Morelos da una tristeza por los gobiernos que han manejado Morelos. Y la gente quiere un cambio, Gustavo. A ti te han querido desde desconocer hasta correr. Me han hecho de todo, Gustavo. Me han hecho juicio político, me inventaron un asesinato. Ahora dicen que estoy metido con los mafiosos. No, no me han hecho de todo. Lo que pasa es que le quité, le quité el jueguito a esta bola de sinvergüenza, porque son una bola de ratas, así te lo digo, son mafiosos estos políticos que están ahí en Morelos. Y me han hecho de todo y gracias a Dios no me han podido tumbar. Porque ellos quieren seguir teniendo el poder. Y no quieren que una persona honesta, una persona humilde, pueda ayudar a toda la gente de Morelos. Eso es lo que la gente quiere. Porque aquí yo creo que la prioridad es, ¿cuáles serían tus mayores preocupaciones? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué es lo que quieres dar tú? ¿Qué tanto te están pidiendo ahorita que has estado tan cercano a la gente? ¿No, Cortemo? Es que hay, mira, lo primordial es la inseguridad que se vive allá en Morelos, Gustavo. Sí, mucho. La gente, la vez desesperada, gente mayor, me acerco con ellos, llora. Mira, todo eso es de por clase. Lo hago yo de corazón para ayudar a la gente de la Cruz Roja. Claro. Y realmente, y no nomás en Morelos, Gustavo. En todo el país, tuvimos unas necesidades. Claro. La gente realmente está jodida. Sí, están muy necesitados. Está harta, está cansada de los mismos gobernantes y realmente ya quiere un cambio. Guau, pero tú eres un hombre de objetivos. Lo acabas de decir hace un momento. Tú a los seis años dijiste, yo soy bueno para esto. A los dos años dijiste, yo voy a ser mejor que este jugador. Y ahora dices que vas a hacer el cambio. Y creo que lo has demostrado no ahorita que estás nada más trabajando en esto, sino a través de todos estos años de trayectoria que llevas, ¿cómo has demostrado que te gusta estar con la gente? La gente te sigue porque los ayudas, por tu humildad. Es que no debes de olvidar de dónde vienes. Claro. Tus orígenes, cuando ibas en pecero, en metro. Porque hay chavos que en el fútbol, y tú no vas a dejar de mentir, que se les sube y se olvida de su gente. Exacto. Se olvida de su gente. Y yo siempre le he dicho que esto es como una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Claro. Y cuando estás arriba debes de mantener los pies sobre la tierra. Acuérdate de dónde vienes. Yo le digo a la gente, le digo, a mí me encantaría otra vez subirme al metro, al pecero. Yo nací aquí, yo me iba de Tepito, agarraba el... ¿El metro agarraba para el Azteca? No, agarraba, fíjate, cuando iba a entrenar, que estaba yo viviendo en Tepito, me iba caminando hasta el Zócalo, o esperaba una pecera que luego tardaba que me llevara al Zócalo. Del Zócalo tomaba el metro, me bajaba en San Antonio a Abad. Ajá. ¿Y te acuerdas de las combis? Por supuesto. Bueno, tenía que agarrar forzosamente una combi, porque acuérdate que las peceras se paran en cada esquina, entonces no te daba chance de llegar. No, no, no. Entonces tenía que agarrar forzosamente una combi para poder trasladarme a las instalaciones de la América. Ay, que estaban en Villacuapa. ¿Y sigues siendo americanista? Sí, sí. ¿Le sigues yendo a la América? Sí, le sigo yendo a la América. Y te voy a decir por qué le voy a la América, porque mis tíos, unos tíos que tengo en Garibaldi y uno que tengo ahí en la unidad teatrico, me inculcaron irle a la América. Y soy americanista. Oye, ¿y de dónde salió, por ejemplo, aquel saludo de la Daca? Que exactamente cómo es. Exactamente cómo es, porque creo que lo invito muy chafa yo. Pero exactamente cómo es y cómo salió ese después de un gol. Mira, cuando nosotros, Germán Villa y yo, estábamos concentrados en el Hotel con la América, porque tú sabes que un día antes nos concentran. Sí. Entonces, ahí estábamos inventando festejos. Ajá. Estáramos ahí como media hora, porque íbamos a salir ya para el estadio y vimos ahí un amigo, un español, que se llama Kiko Narváez. Ajá. Estaba jugando en el Atlético de Madrid y le hizo así. Ajá. Y Germán me dice, ahí está el festejo. Y entonces ahí se lo copiamos. Y es un clásico ese, ¿no? Y ahí se lo copiamos y a la gente le gustó. Entonces yo le dije a Germán, bueno, si yo meto gol, pues me sigues. Entonces yo me quedé hincado. Y todavía le dije, oh, estoy esperando. Y la gente enloqueció con eso, claro. Y nunca, Germán no me siguió, entonces ahí se quedó. Y la verdad que son anécdotas muy bonitas, muy padres. Y a la gente le gusta. Y ahorita que estoy en campaña, la gente me dice, andale, dale así, las señoras de la tercera edad, chavos, niños. Oye, ahorita le... Y la verdad que es una alegría. Qué chula. Ahorita le preguntaba que se le había olvidado ya la cuauhtemiña. ¿Y qué me contestaste? Que eso no se olvida, ¿cómo crees? Que lo que bien se aprende. Lo que bien se aprende no se olvida. ¿Y cómo es? Mira, nada más agarras, es que necesitas que... A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesitan que estén aquí dos... Pónganse dos defensas. Por favor, muchachos de producción, ¿quién guste ser defensa? A ver, con Gustavo ahí. Yo aquí. Bájale, Maza, a ver, que pase. Ahí están, entonces... Nosotros ya hacemos dos. Nada más tienes ahí dos segundos, quédate aquí. A ver. Ahí. Entonces, cuando se juntan así dos, yo nomás agarro. Los brinco ahí y sigo ahí con los... ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! No lo dejaste, Agus, no lo dejaste. Yo pensé que iba a soltar una patada. No, no lo dejaste. No, no lo dejaste. Oye, ¿cómo ves a México para este mundial? O sea, eso nos ocupa y nos preocupa. Pero regresamos, te quedas cinco minutos más, por favor. Con gusto. Eso es, Tío Cuauhtémoc Blanco. Regresamos como va la selección nacional. ¡Miale! Así es, recuerden que más adelante tenemos más información. Andrés García. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.